Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, mi nombre es Gális Pondepola, soy profesora de educación preescolar, proteccionista, a la vez soy educadora canina y soy la presidenta de Alma Protector Animal Río Cuarto. En el 2002 formé dicha protectora. El objetivo principal nuestro es lograr un equilibrio entre la salud pública y el bienestar de los animales sobre la base de la prevención de las enfermedades zoonóticas y del control de la fauna urbana. En el 2002 adquirí una antigua casa bastante amplia y decidí empezar a rescatar lo que es la fauna urbana. Y ahora empezamos con canes. La verdad que fue bastante complicado en ese momento, pero empecé a armar caniles, jaulas y me di cuenta que algo pasaba. Mis perros no eran felices. Y empecé a capacitarme. Y con esa capacitación decidí sacar los caniles, porque yo le tenía que brindar al canile el medio ambiente adecuado, el ambiente físico y psicológico. Entonces decidí a la vez que no podíamos tener mucha cantidad de animales. Por mí una jauría actualmente, yo le digo que es refugio siglo XXI, tenemos solamente 12 perros. Nueve pertenecen a la jauría estable y el resto es la jauría de adopción. La jauría estable es... Me educan a esos que llegan en muy mal trato físico. Porque cuando yo realizo los rescates, hay dos tipos de rescate. El perro que hace rato que está en la calle y que se maneja muy bien con la jauría. Y aquel perro que fue abandonado hace unos días nomás, muy duro, sufre mucho. Entonces ese rescate, hay dos habitaciones, donde es el recinto sanitario y el recinto de adaptación. Viene una médica veterinaria, los evaluamos. Cuando ya me da el ok, como decimos nosotros, lo paso a la manada. Y ahí hay un lenguaje que se comunican entre ellos. La manada estable, juegan entre ellos, pero a la vez aceptan a estos canes nuevos sin ninguna problemática. Por supuesto que yo estoy siempre presente. Y ahí empieza mi gran trabajo. Observarlos, cómo se comportan con la manada, los nuevos que van a ser dados en adopción. Los que no se adaptan a este lenguaje o no responden a este lenguaje de la manada, le dan un correctivo, que muchas veces tengo que separarlos. Y ahí es cuando la evaluación es, ¿a quién se lo doy? Cuando ya tengo destinado los perros que se van a ir a la adopción, que por lo máximo son de 4 a 5, más no, empiezo a colocarlos en las redes sociales y se presentan los adoptantes. Por lo general empezamos a través de un WhatsApp a interrogarlos. Cuando las respuestas son positivas y son aceptadas por mí, le digo, lo cito en el refugio. Por lo general los perros que son seleccionados para adopción, tratan lo posible que vayan a lugares donde hay niños, entonces pasan a ser como un perro de terapia, porque siempre tienen una leve educación. Son perros estables, equilibrados, muy socializados. Lo que me gustaría hoy, que cada persona que va a adoptar tenga una tenencia responsable. Porque cuando se llevan un animal, es animal para toda la vida. Cuando es cachorro y va creciendo, y a los 6 o 7 meses vuelve a la calle, o si no ya se cansaron de ese animal, y le abren la puerta y vuelve a mejorar el refugio o a las plazas, donde lo hemos rescatado. Entonces, si no estamos en condiciones de tener una mascota y ser un dueño responsable, no adoptar. El que desea comunicarse con la protectora es Alma Río Cuarto, en nuestro Facebook, y a la vez, el WhatsApp es 0358-154-129-051.